Entonces le diré, me diré, nunca más ejes que te griten. ¡Come o te muero a patadas! ¡Saque a este asqueroso gato de la casa! ¡No lo meten ahí en el odoro! ¡Le estoy animando la primera pertencia! ¡Mira pequeña Gretina! ¡Aquí está sola! ¡Y no necesita tirar el cine para sentir terror! ¡Anote! Bien, Lemaníos, estamos con Mariana Palau, directora de La Muchacha de los Libros Usados. Mariana, ¿qué te llevó a este texto tan fuerte, tan cargado de símbolos y de, no sé, cosas militares bastante rígidas? Bueno, por un lado, yo había leído otros textos de Aristides Vargas, no había leído este, pero tuve que elegir cuando terminé mi carrera de dirección, que fue el año pasado en realidad, para estrenar este año una obra. Aquí, yo estudié dirección aquí en Arangua, y tenía que buscar un texto, entonces empecé a mirar un poco, bueno, soy argentina, entonces estuve viendo textos argentinos, empecé a buscar los textos de Aristides Vargas, y en realidad buscaba algo sencillo, de dos actores, porque, como eran dos funciones nada más, en un festival, el plan era hacer algo sencillo, y me crucé con este texto, y me enamoré completamente, y no hubo forma de que pudiera elegir otra obra, o sea, seguía leyendo, y sí, qué bonito todo, pero estaba completamente enamorada de este texto, así que me embarqué en hacerlo. ¿Viviste, o tu familia vivió en carne propia, todo este tema de la dictadura militar en Argentina? Porque el texto tiene mucho de esto, ¿no? Bueno, en Argentina todos vivimos, o sea, no yo, en realidad, porque yo nací justo cuando estaba terminando la dictadura, estaba volviendo la democracia, pero en realidad todos vivimos en carne propia, de una manera u otra. No tengo familiares, en mi familia, familiares cercanos, que hayan desaparecido, que hayan tenido episodios de violencia directa, por llamarlo así de alguna manera, pero en realidad es algo que nos toca a todos, ¿no? Y aquí también han tenido lo suyo, ¿no? Y sí, sí se habla bastante de lo militar, pero también en un sentido más amplio, ¿no? En el sentido del autoritarismo, de la rigidez de algunas cosas que tiene la sociedad, ¿no? Que hace que uno tenga que adaptarse a modelos pre-hechos. ¿Fue decisión tuya o fue planteamiento del texto lo de escoger precisamente el color khaki, un uniforme fascista bastante relacionado con movimientos totalitarios? En realidad, el texto lo que sí plantea es que el coronel es un coronel de un ejército, ¿no? Y su entorno es un entorno militar. Ahora, la elección del vestuario y del color, en realidad, sí es una propuesta mía, que hice también la dirección de arte de la obra, y sí es una decisión mía. Y también, insisto, en un sentido incluso más amplio. O sea, si bien es el color militar, también es un color que los uniforma y que hasta los hace perder un poco en el ambiente, ¿no? Como mimetizarse un poco con el ambiente, con el entorno. ¿Y qué tal tu elenco? ¿Cómo te llevaste con ellos en los ensayos? ¿Qué tal trabajar con todos estos actores, con las chicas que musicalizaron también? Bueno, hermoso. Bueno, las chicas son como mis sobrinas, ¿no? De alguna manera. Soy muy amiga de su mamá, entonces somos familia del corazón. Ya las conocía desde antes. Y el resto del elenco, algunos los conocía, otros no, pero la verdad que he tenido una suerte enorme de poder, primero, poder conseguir que aceptaran trabajar conmigo en una temporada incluso bastante corta y en una obra que requiere mucho trabajo, mucho ensayo. Pero la verdad que ha sido maravilloso en todos sentidos. Son tremendos profesionales. Tengo mucha suerte de trabajar con todo ese talento y de tener la posibilidad de... Es como jugar, ¿no? Un poco ser directora. Es de tener la posibilidad de... Es como si uno jugara un ajedrez y estas piezas son tremendas piezas para jugar. Y además, un equipo maravilloso. De verdad, yo creo que el teatro se hace siempre en equipo, más en este tipo de obras tan corales que exigen tanta escucha. Entonces, era para mí muy importante formar un equipo sólido, que tengan mucha escucha, mucha confianza, que se quieran mucho. Y sucede eso. Así que estoy súper feliz con el elenco. Voy a hablar de mí, sabiendo que ese lado de mí, es todo lo de mí inaccesible. Lo invocado ha perdido transparencia. Evocó entonces a la otra de mí, a la inmensa muchacha que fui, y que ahora soy un alcanzado. Una pregunta ya saliendo un poco relacionada con el tema de la obra. Nuestras sociedades, la argentina, la chilena, la peruana, ¿es menos machista que hace 40 años? ¿La situación no ha cambiado? ¿Qué opinas? Hace 40 años yo no vivía, quiero hacer esa aclaración. Bueno, sí, lo tenemos clarísimo. Pero, no, la verdad creo que es un poco menos machista. O sea, sí sería, no creo que estaría bien negar un montón de avances que se han hecho en el tema. Ahora, que queda mucho por hacer, uff, queda muchísimo por hacer. Pero sí, sí se ha avanzado, ¿no? Hace 40 años había incluso muchas mujeres que no podían trabajar, ¿no? Ahora el mundo laboral está un poco más abierto, pero igual todavía no es igualitario. Y hay un montón de ámbitos donde no es igualitario. Y, bueno, hay que pelearla, creo, desde donde... Cada uno desde su espacio. Para mí, hacer teatro es el lugar desde donde puedo hablar de temas que me interesan. Y este es un tema que me interesa y que creo que puedo hacer este pequeño aporte. Bueno, Mariana, muchas gracias por tu tiempo. Por favor, invita a los amigos de Lima News a que vengan a verla ahora, cuántas funciones habrá y dónde pueden adquirir las entradas. ¿Y dónde estamos? ¿En qué teatro? Muy bien, amigos de Lima News. Los invitamos a ver La Muchacha de los Libros Usados que está los martes y miércoles a las 8 p.m. Quedan solo cinco funciones porque va hasta el 30 de noviembre. Martes, miércoles, 8 p.m. En el Teatro Ricardo Blume que queda en Wiracocha 2160 en Jesús María. Y me falta decir algo. Ah, las entradas las pueden comprar en boletería una hora antes de la función. O pueden escribir a la página de Facebook La Muchacha de los Libros Usados o pueden escribir a la muchachadeloslibrosusados.com Y ahí pueden hacer sus reservas y comprar sus preventas y hacer todas las consultas que quieran hacer. Los esperamos a todos. Muchas gracias.